¡Mira quién es! El pequeño Robin ha vuelto. ¡Es Robin! ¡Vas a morir aquí! ¡Vamos! ¡Te voy a dar una paliza de muerte, Robin! ¡Me voy a desangrar como un cerdo! ¡Vamos! ¡Me voy a desangrar! ¡Vamos! 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 ¡Otú! ¡Muy pronto estarás muertos! ¡Tú estás bien! ¡Tú salva a los polis! Yo me encargo de las bombas. ¡Au! ¡Buena suerte, partillos! Gracias.